Me cuero la vida con mi mamá y mi amor Ella quería una vida mejor Prometiendo, movemos pronto Pero eso comenzó Mi vida de la luz Dio rabia Por la noche Y nunca supe que era el amor Yo rabia, yo rabia Por la noche Mi Diosito, escucharme Por favor La plata de la noche Llegaron muy pronto Pero poco tiempo Todo desaprecio Porque mi papi Era el hombre de las calles Perdiendo dinero Y siempre por rato Y lloraba Por la noche Y nunca supe que era el amor Yo rabia, yo rabia Cada noche Cada noche Mi Diosito Escucharme Por favor Día, tres días Teníamos desafíos Nunca tenemos algo para correr Y intentamos aprender Y intentamos aprender Que pasea Pero no fue suficiente Para sobrevivir Y yo rabia, yo rabia Por la noche Y nunca supe que era el amor Y yo rabia, yo rabia Por la noche Mi Diosito Mi Diosito Escucharme Por favor No entiendo Por qué fue tan triste Estos memorials No quiero recoger Mejoró mi vida Cuando deje de mi pueblo Pero todavía Tengo ganas de volver Y yo rabia Por la noche Y nunca supe que era el amor Yo rabia, yo rabia Cada noche Cada noche Mi Diosito Escucharme Por favor Mi Diosito Escucharme Por favor mi Diosito